¿Cómo está, Bernardo? Tenía un tarde. Les pido una ayuda para todos, a todos, a Estados Unidos y México, en inglés. Mis hijos, Frida, los tiene secuestrados en un departamento. Aquí, a esta casa, los vecinos me dicen que entraba un muchacho, se brincaba las bardas por los cuartos de los niños. Los vecinos me han dicho, las cámaras y los oficiales me dijeron, entonces yo, es un secuestro esto, porque tengo más de dos semanas sin verlo, no puedo verlo por teléfono a la niña, ahorita le hablé, me contestó la muchacha, dijo, quiero ver a mi niña, y dice que va saliendo de la escuela a las ocho de la noche y que anda por ella. So, please, help me. Cuando yo estuve internado, me dicen mis vecinos de alrededor, que entraba por delante y por detrás una persona, un muchacho se brincaba a la casa, y entraba mucha gente desconocida con mis hijos de aquí, oiga, no he visto a mis hijos, no pueden estar mis hijos durmiendo con otra persona, oiga, y ella lo va a dudar, lo va a tapar, está en un departamento y no va a poder enseñar las cámaras, oiga, no va a enseñar nada, porque trae teléfonos. Frida me secuestró a mis hijos, oiga, me secuestró a mi casa, vean, me secuestró a mis hijos, y todo lo que ha hecho en la casa, aunque no tengo una prueba exacta, pero estoy seguro, oiga, porque no trajo gente, muchas cosas, y mis vecinos me dijeron, oiga, todo desesperado, oiga, me ha agarrado dinero en el banco, me puse en contra de mis papás, pero me secuestró a los niños, oiga, ¿cómo no voy a poder verlos? Yo, bueno, vean, me estoy levantando y todo, oiga, lo que pasa es que ella, ya tenía el plan, y ya no puede estarse para atrás, pero me lo sacó, oiga, y el problema es ese, oiga, o sea, ¿yo qué he hecho? Desde que llegué, lo único que he hecho es decir, a un desvásito, y no quería decir, y se iba, o sea, todo el tiempo que he estado así, le he aguantado, oiga, pero jamás, es un secuestro a mis hijos, oiga, no vi a mi hija bañarse, yo le he levantado, tú vi a mi hija bañarse, mi hija no ha venido a visitarme, nomás cuando vino su abuelo, supuestamente, pero nadie vino, ella no vino, o sea, está haciendo, no sé cómo se le llama, pero es un adulterio, no sé cómo se le dice, oiga, porque meter gente aquí con los niños y quietos, y allá dónde está, ha entrado gente, estoy seguro, porque si no, no tiene motivo, y yo no le he hecho nunca nada, oiga, en mi cuenta hay millones de dólares menos, oiga, ahora que me he internado, y aparte la mujer ya no contesta, y este hombre ha entregado, es un abuso aquí y en China, en Los Ángeles, ahorita le leo a la mujer que lo cuida, y me contestó, pero no estaba, me dijo, fue a recoger a la niña Julia, ¿cómo hizo a las ocho y media? de la noche, a la niña Julia de la escuela, a las ocho y media, papá, si ves, a las ocho y media, Julia, Julia, es imposible, es imposible, no está ahí con el niño, ocho y media Julia, y ahorita voy a hablar, y no va a contestarme con lo de Julia, para saber, no sé de mis hijos, no sé nada sobre mi hijo, mi hija, y se ha sacado todo el hogar, y no va a contestarme con lo de Julia,